Hoy cumplen nueve días encadenados en la Registraduría de Valledupar, tres candidatos a la Cámara de Representantes por las Curules de Paz, exigiéndole a la Corte Constitucional el aplazamiento de la próxima contienda electoral por falta de garantías. A quienes reclamamos los derechos por la vía pacífica nos tratan como si fuéramos delincuentes. Desde ayer estamos viendo presencia activa de los aparatos armados, aparatos de cohesión del Estado. Aquí nosotros estamos exigiendo nuestros derechos de manera pacífica. En ningún momento hemos utilizado la fuerza. No entendemos por qué hoy nos tratan como nos están tratando. Nosotros no estamos exigiendo nada extraño. Solamente exigimos el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Nº 2 de Paz y el cumplimiento del Acto Legislativo 021. Junto con el personal del ESMAD, ¿quién vino? ¿Alguna persona del Estado, del municipio, del departamento? ¿Qué le dijeron? ¿Se acercaron a usted? No nos han dicho absolutamente nada. Yo creería que aquí hay una intención, primero de generar zozobra, terror a quienes estamos aquí. Y quizás es un mensaje para que entendamos que la institucionalidad desde la democracia no nos va a atender, nunca nos ha atendido y quizás este no va a ser la excepción. Ellos no tienen otro camino más que utilizar la fuerza. Egresado Sena homóloga tu título en área andina y sé profesional en una institución acreditada en alta calidad multicampus. Matrículate al 320-350-3940.